Música Pero callejero, no tiene más con él Olvidado el dinero, no sabe lo que hacer Dando vueltas por la calle, solo depende de él Refugiado en cuatro patas, la tercera le va a coger Música Son respetas, en sus últimas peleas Hace tiempo, que ya nadie se le acercaba Hace nada, pero nunca se lamenta Transformando, ya no es por la vida del día Música Música Pero callejero, no está hecho a correr Corre de ahí en su cuerpo, si casi te enfoque Fabilado ahí, en vueltas, garras, patas por la piel Dando hacia atrás, del gracia, la pila va a un desastre Música Música Ya se empezó, de sus últimas peleas Hace tiempo, que ya nadie se le acercaba Hace nada, pero nunca se lamenta Transformando, pero por la vida del día Música 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 Música